La tercera carrera premio grande campeão 2016 Trata de hacer la lantera número 1 Napolitana Tiró 3 cuartos cuerpos, lo sigue el competidor número 4 La Coqueta Adentro corre el competidor número 3 Salamandra A dos cuerpos y cuarto en la tercera ubicación Corre número 5 Monte D'Arey A un cuerpo y cuarto por dentro Corre número 2 Diosa Frege 23 segundos 37 centésimos Los primeros 400 metros y adelante Corre el 1 Napolitana Dos cuerpos y medio lo sigue el número 3 Salamandra A la cabeza se ubica el número 4 La Coqueta Avanza por el lado exterior el número 7 Javanais Descontados los primeros 700 de carrera Y el puntero es el 7 Javanais Mantiene medio cuerpo de ventaja Lo sigue por dentro el número 6 Funky Adentro corre el número 5 Monte D'Arey A un cuerpo y cuarto el número 4 La Coqueta A dos cuerpos se viene ubicando el competidor número 8 Carola Y comienzan a volcar el codo Las de la tercera Ya están en la recta final 300 para el disco delante Corre el 7 Javanais Un cuerpo y cuarto lo sigue abierto El número 4 La Coqueta Por dentro corre el número 6 Funky A dos cuerpos se viene quedando el número 5 Monte D'Arey Abierta descuenta el 8 Carola En los últimos 200 metros Disparó el puntero el 7 Javanais Estiró 5 cuerpos de ventaja Lo sigue el 6 Funky Abierto corre la Coqueta En los últimos 50 metros La número 7 Javanais Gana la tercera Y cruzaron el disco La número 7 Javanais Algo La número 7 Javanais El disco Gracias. Gracias.